Este año el espíritu navideño adorna el centro de nuestra ciudad. El árbol de luces y la pista de patinaje se han convertido en una alternativa para grandes y chicos. Aunque haga frío, aunque algunos sean principiantes, con ayudadita o sin ella. Aquí en el LA Life se viene a gozar. ¿Y por qué te gusta tanto? Porque siento que soy una princesa y soy muy buena en esto. ¡Ay, demuéstranos qué buena que eres para esto! A ver, qué linda. A mí me gusta este lugar porque es lo nuevo de Los Ángeles, el LA Life. Me gusta traer a los niños a la pista de patinaje para que se diviertan. Y porque además como que son profesionales patinando. No, es mi primera vez, pero apenas. ¡No, pero lo hizo muy bien! A mis niños les gusta y pues yo los traigo aquí. Es una cosa que en Navidad aquí uno... es tiempo de Navidad, tiempo de aquí pasar un buen rato. Y eso es lo más importante, pasar el tiempo que se pueda con la familia y principalmente sin que se afecte nuestro bolsillo. Así que, espere que anochezca para que venga el Festival de Luces que durante 14 años presenta la Ciudad de Los Ángeles a través del Departamento de Agua y Electricidad. Para poder apreciar en plena oscuridad de la noche el brillo de las luces que atrae cada año a más de medio millón de personas. Y muchas, pero a muchas mascotas. A ti, dime, ¿te gustan las lucecitas que has visto acá? Es como mágica, bien bonito. Este Festival de Luces con un recorrido de una milla simboliza los lugares más representativos de la Ciudad de Los Ángeles, así como las tradiciones de Hollywood. Pero deberá venir bien abrigadito para caminarla. Y si así todo le da mucho frío, espere un poquito más porque del 18 al 31 de diciembre podrá hacer este recorrido en auto. Estoy feliz de que les haya gustado a los niños. Ya nos habían dicho que estaba este programa de aquí de gratis y nunca habíamos venido. Pero este año, como la economía está mal y es de gratis, le voy a decir a todos los conocidos que tengo, me los voy a traer por acá y les voy a decir que se traigan la cobija y que se vengan. Ya lo escuchó. El estacionamiento está en el Zoológico de Los Ángeles en el conocido Griffith Park y es completamente gratis. Gratis.